Este es un ejemplo de violencia contra las mujeres en el ámbito escolar. Disculpe maestro, aquí debe haber un error. Le solicito la revisión de examen. Mira, no necesitamos revisar nada. De ti depende si quieres sacar solo un 6 o un 10. ¿De qué está hablando? ¿Qué le pasa? Pues aquí se hace como yo digo. Su actitud está reprobada. En el ámbito escolar, nuestra tarea es la paz.